Internacional en su informe anual 2016-17 señala en el capítulo dedicado a México que 10 años después del inicio de la denominada guerra en contra del narco y la delincuencia organizada se seguía empleando personal militar en operaciones de seguridad pública y la violencia en el país continúa siendo generalizada. Seguían recibiéndose también informes de tortura y de malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Persistía la impunidad por violaciones de los derechos humanos y crímenes de derecho internacional. La violencia en contra de las mujeres sigue siendo y sigue suscitando una honda preocupación y se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco, de Michoacán también. Asimismo, las cifras que da a conocer Amnistía Internacional son 36.056 homicidios hasta el final de noviembre, 4.715 expedientes de casos de tortura en investigación, 29.917 personas están desaparecidas y además de todo, 11 periodistas fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. Y vamos con mi querido Quique Villanueva. Adelante, Quique.